Satisfacción existe en el Cuerpo Bombero de Osorno por la respuesta positiva que han logrado hasta el momento en su campaña al sobre 2018, luego de que tras recaudar 23.500 sobres de los 35.000 repartidos, llevan reunidos 61 millones de pesos. El superintendente Rafael Caguacaleguanyi dijo que aún faltan por recolectar 12.500 sobres y que pretenden superar los más de 80 millones de pesos del año 2017. La campaña del sobre Osorno es tradicional con sus bomberos. La comunidad es muy generosa con nosotros. Incluso hay reclamos que nos han ido a dejar sobre a las personas. A veces se ha debido a que no están las personas en su domicilio, dado que el reparto de sobre siempre se da entre los días sábado y domingo. Pero no obstante eso, faltan por recoger 12.500 sobres de los 35.000 que se entregaron el día 2 de junio y en el recuento que se ha hecho ya vamos en 61 millones de pesos. El trabajo diario del Cuerpo Bombero en diversas emergencias y los gastos operacionales se solventa con el aporte de la comunidad, señala Caguac, quien reitera que seguirán esta semana recolectando sobres con los aportes de la comunidad. Esta semana también se sigue recolectando sobres. Hay algunos sobres especiales que se han mandado a empresas y a empresarios. De eso tenemos que tener un poco más de paciencia para rescatarlo. Y la campaña de recolección por lo menos hasta fin de mes. ¿Algún mensaje que ha entregado la gente que no ha podido dar? Sí, bueno, siempre llegan disculpas, llegan agradecimientos también por la labor que desarrolla Bombero. Eso es muy importante porque eso es un estímulo para todos nuestros voluntarios de verse agradecidos de la gestión que se realiza. El superintendente del Cuerpo Bombero de Osorno, junto con agradecer el apoyo de la comunidad, indicó que a principios de julio sortearán, entre quienes abortaron a la institución, 8 cilindros de gas y 3 gift car, como una forma de retribuir la colaboración de la ciudadanía a bomberos, concluyó.